De un inicio hemos señalado que toda denuncia debe ser investigada por los órganos competentes en el marco del debido proceso. Lo que no se puede hacer es juzgar sin antes verificar y corroborar la información y sobre todo las pruebas. Exhortamos al Ministerio Público, realice las investigaciones con celeridad, objetividad e imparcialidad conforme a ley. Tenemos información en directo en Palacio de Gobierno. Está Edgardo Reto, se dijo que iban a haber declaraciones a los medios de comunicación. Efectivamente está el jefe del gabinete, Aníbal Torres, y otros titulares. Edgardo, buenas noches. Gracias, Joana. ¿Qué tal? Buenas noches. En directo, efectivamente, el primer Aníbal Torres, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y el ministro de Cultura, Alejandro Sánchez, brinda declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Se han explicado de hechos que se han realizado. Y a su vez ha, por supuesto, mencionado lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y vamos a hacer más adelante. Sin embargo, acabo de ver por los medios, diciendo lo siguiente. El presidente ha dado un discurso como si en este momento comenzara su gobierno. Sin embargo, han pasado ya muchos meses de eso. Es bueno que nos acostumbremos a hablar con la verdad, a ser leales consigo mismo y también con los demás, y decir la verdad. El presidente ha hecho un recuento de las obras que hemos realizado. Hemos avanzado enormemente en el combate a la pandemia. Y estamos en el mismo nivel de los países más adelantados. Hemos adelantado enormemente en educación. Se está volviendo a la escuela presencial. Pero a veces se busca en los medios, por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? Que busca algún desperfecto allí. Que el muro lo han reforzado y no han hecho un nuevo muro, etc. Pero no se menciona, no se enfoca en lo que existe dentro y que todo está en buenas condiciones. En óptimas condiciones, por supuesto, toda la infraestructura no puede estar. Porque hemos encontrado una infraestructura en pésimas condiciones. Yo he visto, yo lo he vivido, cuando hemos tenido un ministro de Educación, por ejemplo, que trabaja en un organismo mundial que lo calificaban como ministro excelente. Sin embargo, la educación era un desastre. Los niños recibían sus clases allí en el campo. O en una choza allí con unas cuantas calaminas encima. Sin ningún medio informático con los cuales cuentan ahora nuestros estudiantes. Falta muchísimo por hacer allí. Pero todo no se va a mejorar de la noche a la mañana. Han existido muchos anuncios del presidente. Ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido no que no lo hagan. O él decidió no hacerlo. Porque me manifestó, doctor. Vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe, es necesario, puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tenemos que trabajar todos juntos. Pero hay que trabajar honestamente, decentemente. No difamando, no caluneando. Respetándonos, por ejemplo, entre nosotros y ustedes, la prensa. Todos tenemos que trabajar por el Perú. Todos tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, sobre el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana. Es el mayor problema que tenemos porque hay obstáculos afuera, en el propio Congreso. ¿Cómo es posible que congresistas que han sido ex-miembros de las Fuerzas Armadas critican el que las Fuerzas Armadas salgan a auxiliar a la policía? Bueno, eso lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de todas maneras. Le guste o no le guste a determinadas personas. Porque para nosotros la seguridad ciudadana es lo primero. La vida, la integridad física, la salud de las personas, el patrimonio de las personas es lo primero. Además, la seguridad ciudadana nos garantiza que vengan las inversiones desde fuera. Y eso incluso he hablado personalmente con algunos embajadores que están preocupados por este problema de la inseguridad ciudadana. Entonces, todos esforcémonos por eso. Ustedes también. Ustedes también. Ustedes tienen que participar en las decisiones del gobierno. ¿Cómo? Por ejemplo, allí exigiendo que se actúe eficiente y eficazmente en contra de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué nos vamos a oponer que la policía sea auxiliada por las Fuerzas Armadas? ¿Acaso no estamos viendo que la policía ha sido superada ampliamente por la delincuencia? ¿Por qué nos vamos a oponer que se combata la compra-venta de bienes robados en determinados mercados? Tenemos que acabar con esos mercados. Y lo estamos avisando aquí a las personas que trabajan en esos mercados que no vamos a tolerar la receptación. De manera que están avisados. ¿Por qué no nos vamos a oponer para reforzar las juntas vecinales? Las juntas vecinales, la comunidad es sumamente importante en el combate a la corrupción. ¿Por qué nos vamos a oponer para que los municipios y el gobierno en sus tres niveles se pongan de acuerdo para combatir la inseguridad ciudadana? No, que la policía municipal trabaje conjuntamente con la policía nacional del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongámonos de acuerdo sobre esas cosas. No sigamos a los opinólogos siempre, que siempre salen en contra. Y no sé, algunos opinólogos permanentemente les veo allí diciendo a veces cosas que no se condicen con nuestra realidad. Que está por allí en algún libro. Pero la teoría que está en los libros y no se adecua a la realidad, no sirve. No sirve. Queremos trabajar en un bien del Perú, queremos ponernos de acuerdo con el Congreso, queremos que no se siga con esto, no de inventar hechos dolosos por parte del presidente. ¿Por qué no presentan hasta este momento un solo caso en el cual el presidente no se haya apropiado un solo sol del Tesoro Público? ¿Por qué no presentan esa prueba? ¿Por qué vamos a ser víctimas en nuestro honor, en nuestra dignidad, no solamente personalmente, sino también familiarmente, cuando nos inventan hechos? ¿De dónde salen esos hechos? Los procesados probablemente no tienen esa capacidad para inventar esos hechos. Son otras personas las que están detrás de eso. Y ya quisiéramos saber quiénes financian, ¿no?, a esas personas. Respetemos la dignidad, la honra de los demás. No tomemos como verdad cualquier mentira que dice aquella persona que quiere hacer una colaboración eficaz y que miente, miente y miente con el único fin de no irse a la cárcel. ¿Por qué en el Perú creemos más a un delincuente que sea autodeclarado delincuente porque el que va a proponer una colaboración eficaz está reconociendo que es delincuente? ¿Por qué él va a ser más aceptado que una persona honesta, que una persona decente? De manera que esperamos que en adelante trabajemos conjuntamente, Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial y todas las otras instituciones unidos para emprender el desarrollo de nuestro país. Porque ustedes saben que hemos encontrado un país no aguinado en todos los aspectos. No solamente en aspectos materiales, no solamente en la salud, en la educación, en la infraestructura, en la agricultura, sino también moralmente. Trabajemos decentemente. Le voy a ceder la palabra aquí a nuestros señores ministros. A lo mejor tienen que agregar algo. Ministro Sánchez. Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en esta conferencia de prensa aquí en Palacio de Gobierno. Dicho de que el presidente de la República no convocó a nuevas elecciones o no presentó este proyecto para nuevas elecciones debido a que prefirió dar un mensaje de concertación en el Congreso de la República. Vamos a escuchar al ministro Roberto Sánchez. Quiero resaltar que hoy a cumplirse dos años del inicio de la emergencia sanitaria ha tenido que ser el señor presidente de la República como más alta autoridad e investidura propiamente de los ciudadanos presidencial conmemorara y pidiera un minuto de silencio por lo más de doscientos mil compatriotas que han perdido la vida. Y es que en tanto desencuentro, ruido político, podría haber sido que lo más elemental que es el sufrimiento y el dolor de haber perdido la vida de tantos hermanos nuestros no haya sido recordado, conmemorado. Y resalto en segunda instancia el brazo extendido del presidente en señal ciertamente no de enfrentamiento sino de unidad, de consenso, de respeto democrático a los poderes como base del sistema institucional de la democracia peruana. Así como también extenderle la mano. Bueno, eran las palabras del jefe del gabinete. Hay otros ministros además que lo acompañan. Aníbal Torres, el primer, ha reconocido que sí se había incluido en este mensaje al Congreso un anuncio de adelanto de elecciones generales pero que fue decisión del mandatario del presidente Pedro Castillo retirarlo y dar una especie de última oportunidad para trabajar por el bien de todos los peruanos. Nosotros les recordamos además a esta hora nuestra pregunta ustedes pueden participar utilizando el hashtag lasclavesporrpp la pregunta es si quedó satisfecho o satisfecha con el mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República si no son las opciones a las 8 en breve les vamos a estar mostrando y contando cuáles son sus respuestas. Un momento de hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.